What you, what you want, what you, what you want 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 Kenfro, te tonto con rabia, eh, chupaverga Con rabia, no Ey, esa risa Ay, está enfada Hola, 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 tú, tú, tú Hola Hola, hola, hola Venía por mí mal, eh, pero mal Eres un chupa pingas, chaval Eres un chupa Eres un chupador De pingas ¿Por qué le puedo decir otras cosas, chaval, te lo cuido? Me cago en la parte que me parece No, no, es que estabas a huevo, bro Ha sido como la película de Ray León, bro A huevo, a huevo me vas a comer esto a mí, a huevo No te cagues en tu madre, veis que jugamos un poco en el padre también, eh Claro Eh, oye, que cago Perdón, 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 Cuca, perdón ¿Qué Nesgerardo? ¿Por qué hace eso, ma? No sea necio Yo no le he tocado ninguna vez, ma ¿Por qué hace eso, ma? Vale pinga Vale pinga, perfecto, acaba de de firmar su sentencia de muerte, que Nesgerardo Pausa, pausa, fue un impulso Fue impulso de Ray León Ah, vale, vale, entonces sí, vale Entonces, paz Yo no le toqué, eh, que Nesgerardo No sé si lo vi. Fue el retrasado, Roberto. Bueno, Roberto, me va a darle pinga caerme. ¡No es seré! ¡Hostia! ¿Qué hace, Kogan? ¿Qué hace? Uy, 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 uy. Se me fue, se me fue, se me fue. A tomar por culo. ¡Hostia! ¡Uy, el Ruperto está a punto de caerse! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Venga, Ruperto, venga. ¿Ves? Eso por intentar. ¡No es seré! ¡No es seré! Me vino a chocar, Kenneth. ¿Eh? ¿Hizo eso? ¿Me vino a chocar, Kenneth Gerardo? No, que fue el derrape. Ah, vale, vale, vale. ¡Qué fuerte, Ruperto! Te he visto intentando tirarme. ¡Qué fuerte! ¡Otiarte a vos! Kenel, ¿por qué se pone tan cerca mío, Kenneth Gerardo? ¡Que no estoy cerca suyo de su! ¡Está tan tenso! ¿Por qué se pone tan cerca mío? Explica eso. ¿Por qué me chocó por la espalda, Kenneth Gerardo? ¿Por qué viene el culo de chocarme a mí? ¿Kennel Gerardo? ¿Estás adicionando mi confianza, Kenneth Gerardo? Espero que no. ¡Dios santo, Alex! Oye, que están jugando. ¿A quién se la chupa mejor o qué verga? ¡Tiense, amigo! Ya está, he ganado. Ha tirao. ¡Ay! ¡Uf! ¿Kennel Gerardo? ¿Por qué viene…? No me choque. ¿Kennel Gerardo? ¿Me ha chocado? ¿Kennel Gerardo? No lo estoy chocando. ¿Me tocó? ¿Kennel Gerardo? Eso es una ofensa hacia mi coche, eh. Ya está, Nexo, ya está, no. Ahora sí lo voy a la mierda. Bueno, te acabo… Ni le he tocado, bro. O sea, le he soplao, tío. Sí, me tocó. Me tocó. Vale, Kenneth Gerardo, una disculpa. Una disculpa, Kenneth Gerardo, una disculpa. ¡Hola! Ya está, Kenneth Gerardo. Voy a por usted. Voy a por usted, Kenneth Gerardo. Me tocó muy mal. No, 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 no. ¡Hijo de perra! Creo que no te tiré aún. Es que ese coche no lo vas a mover, pero ni… Ya, ya. Es que ese coche está muy duro, tío. Confiaba en usted que en el Gerardo y me falló. Usted me falló a mí. ¡Dios! ¡Dios, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasó ahí? ¡Me ha tirado para abajo! ¡Bro, no me lo creo! ¡Bro, qué falso! ¡Me han empujado hacia abajo! ¡Bro, estaba ahí a subir, tío! ¿Qué pasó ahí, amigo? No se vale eso, tío. No se vale, bro. No se vale, tío. Estaba ahí, tío. No me jodas. O sea… Falta, árbitro, falta. Fuerte de patía, Nexos. ¡Usted callese! ¡Me sigo! ¡Campín!